Sabemos que pronto ha de haber paz y seguridad en el mundo y es en ese periodo de tiempo de la última semana los últimos siete años que se ha de poder ver en forma palpable de qué manera se sella la visión y la profecía. Cuando se dé el día uno el Señor nos demanda anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Cuando se empieza a construir el tercer templo debemos tocar tu lupeta. Mientras el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios ha de descender del cielo. El día grande del Señor, un día grande y temible, día de oscuridad, día de tiniebla. Y también lo reciben como Dios, se postran delante de Él, le entregan el ejército de Israel, luego lo llevan en andas al tercer templo, en hombros ponen la dominación desoladora, está lleno el lugar santo. De muerte de incircuncisos monedades por manos de la tierra. El ángel del abismo ya está sueldo, ya está libre de su prisión y ha sido soltado, está ya preparado para meterse en el cuerpo del hombre de pecado. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es ese pueblo de los santos? A los que destruye, el resto de la desigualdad. Sabemos que si nos matan, resucitaremos y viviremos delante de Él por los siglos de los siglos.